El Toro del Agua El Toro del Agua El Torito Guapo Tiene botines Y no va descalzo Yo sabía que no me defraudaba Y las lleva detrás Todas las hembras Las quisiera montar Todas a un tiempo A pesar de tener Solo dos yerbas Todas las hembras Todas las hembras